Vamos a continuar ahora con la conferencia de prensa del entrenador de la selección de Venezuela, Fernando Batista. Recuerden por favor seguir los lineamientos ya conversados en la conferencia anterior, levantar sus manos, presentarse con nombre, medio de comunicación y poder realizar su pregunta. Importante también por favor que no realicen ningún tipo de grabación y celulares por favor en silencio. Vamos a iniciar por aquí por favor. Buenas tardes, profesor Batista. Buenas tardes. Oscar Giovanni Castro, Imaginación 96.1, Grupo Redalentino Venezuela. A ver, 19 minutos duros, haciéndole reconocimiento a Ecuador, expulsión, eso es normal en el fútbol. Sin embargo, quisiera conocer, hubo algo que de pronto le preocupó en el trabajo de Venezuela hasta ese minuto y cómo podríamos conocer, si usted lo puede hacer, cómo fue su discurso cuando fueron a Camerino luego de los primeros 45 minutos. A ver, sí, creo que los primeros 20 minutos, como dices tú, creo que Ecuador manejó la pelota, nosotros no la podíamos sostener, sabiendo que el juego iba a hacer eso, Ecuador lanzando cruzado, tratando de agarrarnos mal parado a nosotros. Bueno, creo que ellos empezaron mejor que nosotros en ese sentido. Bueno, después de la expulsión de Ener, lógicamente, que a veces es complicado porque no sabe si es mejor para el que se queda con 10 o que se queda con 11. Pero bueno, lo único que yo quería es que tengamos la tranquilidad, una vez que nosotros nos quedamos con un hombre más, para esperar el momento, no desesperarnos, tratar de ver el momento justo donde podíamos lastimarlo, sabiendo que lo que tenía que correr era la pelota, no nosotros. Segundo tiempo, bueno, tomé la decisión de hacer dos variantes, contento porque los muchachos que entraron lo hicieron muy bien. Y exactamente lo mismo, que tengamos la paciencia, la tranquilidad, que en cualquier momento íbamos a encontrar el momento y aprovecharlo. Y si lo aprovechábamos, no aflojar y seguir con la intensidad que jugaron los muchachos los segundos 45 minutos. Así que bueno, contento, contento porque habla de un grupo, porque los que entraron convirtieron y eso está bueno para un entrenador, porque sabés que no solo elegís 11 ecuadores, sino los que tienen en la banca te pueden rendir. Y bueno, hoy pasó eso. Profesor Batista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Majo Gavilanes de El Canal del Fútbol. Yo quiero separar lo que significa ser un director técnico y un estratega. Y creo que el día de hoy eso demostró la selección venezolana dirigida por usted, que ante ciertas circunstancias que ocurrieron en el partido, usted pudo salir avante incluso con los cambios. ¿Qué puede analizar de aquello, no solamente de este compromiso, sino también de la proyección en los siguientes enfrentamientos contra Jamaica y contra México y la clasificación posible de Venezuela en la siguiente fase? Bueno, primero a veces todos los entrenadores intentamos y a veces sale y hoy, como dije, gracias a Dios salió, pero bueno, por el compromiso que los muchachos que les tocó entrar estuvieron a la altura y pudieron acoplarse enseguida al partido y ellos fueron los que concretaron, pero no solo con eso, sino con la posibilidad. Y bueno, a veces sale y a veces no. Y nosotros lo que tenemos que pensar solamente es que ganamos el primer partido y que ahora viene un partido muy difícil con México y no tenemos que pensar más allá de eso. Los pies sobre la tierra, seguir con la misma tranquilidad y sabiendo que el miércoles volvemos a tener otra final y nos tenemos que preparar ya a partir de mañana, porque bueno, esto es así, pero volver y seguir con la misma tranquilidad. Buenas tardes, profe. Eduardo Vidal para FM Center. Yo le quería preguntar qué fue lo que vio usted en el primer tiempo para luego hacer ese cambio de esquema, jugar con dos delanteros, empezar a abrir un poco más el juego por las bandas. ¿Qué fue lo que vio en el primer tiempo que sintió que Venezuela le hacía falta un segundo delantero? Gracias. No, después de la expulsión y del gol de Ecuador sabíamos que se iban a replegar y que iban a salir de contragolpe, tratar de buscarnos en algún momento donde podíamos dejar algunos espacios vacíos y bueno, lo que tratábamos de ajustar en el primer tiempo era que teníamos que jugar mucho por bandas porque sabíamos que Ecuador se iba a centrar, iba a tratar de cerrar las líneas de pases y se iba a hacer difícil entrar por zona de media. Entonces bueno, la idea era tener esa tranquilidad, rodar la pelota y entrar por zona de bandas y bueno, gracias a Dios salió lo que pudimos hablar principalmente en el primer tiempo después de los dos cambios. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Soy Rodrigo Almonaz y de la agencia France Press. Quería preguntarle algo que se está hablando mucho en la prensa brasileña y es que el tamaño de las canchas que son un poco más pequeñas que las habituales. Quería saber si usted es consciente de eso y si eso ha tenido algún impacto en el planeamiento de sus partidos y también del fútbol de Venezuela. ¿Pequeñas en las medidas? No, por lo menos esta no... La verdad que la vi muy bien, el CHEPE estaba muy bien y bueno, he visto otros partidos que no lo estaban pero la verdad que esta por lo menos de parte nuestra no podemos decir nada y me parece que las medidas son las medidas que tiene que tener una cancha así que no vi nada raro desde ese lado, por lo menos en la cancha que nos tocó jugar aquí. Profe, felicidades por el triunfo. En una charla, Luis Cotelé habla, ¿no? Su Brasolonex. En una charla previa que tuvimos hace no más de un mes me había comentado que el partido más complicado que habíamos enfrentado había sido contra Ecuador en ese 0-0 como local. ¿Qué recados tomaste para plasmarlo hoy en el inicio de esta Copa América? Sí, y creo que, me atrevería a decir, ni en tus sueños imaginaste que los dos cambios hicieron los dos goles, ¿no? Sí, sí, por eso como le dije a tu colega a veces lo haces y no sale y a veces, bueno, hoy es la alegría de que haya salido pero más que nada por lo bueno del compromiso de los que están afuera están preparados para cuando les toque y bueno, hoy les tocó a ellos, salió todo bien y gracias a Dios sirvió también para ganar. Los recaudos, lógicamente, Ecuador es una selección muy fuerte físicamente de mitad de cancha para adelante tiene jugadores muy veloces, de buena calidad y sabes que si verdaderamente estás mal parado dejas espacio, la podés pagar juega bien por banda, juega bien al opuesto cruza mucho las pelotas bueno, y es un poco lo que los primeros minutos ellos empezaron a agarrar la pelota estaba mejor que nosotros después, lógicamente, de la expulsión de Valencia ellos tuvieron que replegar mucho empezamos a tener la posición de la pelota se hacía difícil porque no se podía entrar pero bueno, después de... por eso lo he comentado ayer todos los partidos son diferentes y hoy, bueno, después de la expulsión también se desvirtuó un poco porque Ecuador tuvo que replegar bastante y ahí fue donde creo que tuvimos esa tranquilidad para esperar el momento y bueno, gracias a Dios Profe, felicitaciones por la victoria le habla Erick Ramírez de Grupo Radial Andino quería saber qué opinión tenía el partido de Cristian Cáceres que hoy fue quizá ese tribote de volantes de primera línea el más adelantado y que tuvo más libertades ¿qué conclusión saca del partido? A ver, Cristian es lo que nos pasaba que no encontrábamos la pelota y en esa zona espalda de los volantes de ellos de Caicedo que era donde sabemos que juega muy bien pero bueno, a veces por ahí te dejan esos espacios y bueno, no ha encontrado no se sintió cómodo pero bueno, Cristian viene viene de hacer un torneo muy bueno en el Toulouse en su propio equipo y sabemos todo lo que nos puede dar en esa posición puede jugar más replegado bueno, después hubo que tomar una decisión y le ha tocado salir pero sé todo lo que nos puede dar Cristian para el equipo ¿alguna pregunta más? sí, vamos a hacer dos más entonces aquí y atrás, por favor profe, me dio la impresión de que al final del partido al final del encuentro con la victoria de Venezuela Nahuel Ferraresi estaba llorando de emoción dice algo esto del grupo dice algo esto de Nahuel después de todo lo que ha pasado en su último proceso como jugador en Sao Paulo la lesión y demás la recuperación y bueno, la vuelta al nivel que mostró hoy que para mí fue una locura junto con Osorio por supuesto sí, sí estaba emocionado por el triunfo y como decís vos volver a jugar por los puntos oficialmente tuvo una lesión y bueno todo lo todo lo que pasa a un jugador de fútbol cuando tiene una lesión que tenés que estar fuera de la cancha seis, siete meses y bueno creo que ese descargo que tuvo Nahuel lo puede tener cualquier ser humano siempre digo que el que juega al fútbol es un ser humano y tiene sensaciones y cosas que le pasan y me parece que lo que vivió Nahuel hoy después de ese partido es como que descargó esos siete, ocho meses que no pudo jugar vamos a hacer la última allí por favor hola Fernando Andrea Montolivo de la agencia F quería saber un poco más con detalle ahora os toca a México es un momento bueno quizás complicado para la selección mexicana hay mucho cambio en todo caso quizás eso complica un poco la preparación que esperas algún detalle lo que piensas tú de vuestro próximo rival y felicidades por la victoria bueno muchas gracias a ver para nosotros los tres rivales son difíciles más allá de que uno puede escuchar y como me decís vos para mí México tiene muy buenos jugadores sabemos que va a ser un partido difícil son todos partidos apretados son todos partidos donde nadie nadie regala nada y bueno va a ser va a ser otra final seguramente vamos a jugar en un estadio donde va a haber mucha parcialidad mexicana y eso también puede llegar a influir pero nosotros tenemos que pensar en Venezuela en cómo preparar el partido trabajar como lo hicimos hoy los 90 95 minutos que se juegue pero va a ser un partido muy difícil como son todos los partidos que se están jugando así que ojalá podamos preparar un gran partido y podamos sacarlo adelante también muchas gracias Fernando muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias